Aprender a amar fue juzgarnos, no perdonar la debilidad de la inocencia, inhumano conformismo. Te hablo todavía de la guerra, guerra de siempre, guerra del hombre a favor de sí mismo, sufrir urgente, pesar de turno, razón del invasor. Poesía, arma, la más rebelde a quien me cree enemigo, enemigo propio que no encuentra la sonrisa plena. En esta dimensión del alma tiene el ser la alegría que necesita en el rostro la sonrisa. Vayamos entonces a la felicidad, cada uno donde sabe de ella, que en esa medida se devela siempre el próximo paso. Él es Omar Torres Arduí. En su mundo interior busca una armonía, un verso, un gesto, que lo lleven al personaje que tiene que interpretar. Al fin lo logra. Y tras correrse el telón o a la voz de acción, Omarito nos muestra su verdad. Porque a fin de cuentas, ¿qué es la vida? Si no una obra donde aprendemos a actuar con responsabilidad. Hoy, en Nueva Era, Omar Torres. Los primeros inicios, inicios, inicios de verdad fueron el matrimonio de mi madre y mi padre, investigadora, mi madre, del Departamento de Cultura de Cumanayagua y museóloga. Y mi padre, sonidista con clara afición por la música, e incluso después llegó a estudiar piano aquí en la provincia de Cienfobos. Después, ya yo, entonces, pequeñito, de la mano de mi mamá, en los cabarets, en el turno, hasta donde se podía ir, ya comenzaba a ver a los grupos de teatro de Cumanayagua, recuerdo a Ale y a Cardín, que hacían parodias y ya yo, de niño, entonces empezaba a imitar estas parodias de Cristian Castro, cantaba canciones, me quitaba el abrigo, lo tiraba arriba, y era todo un showman, yo, pequeñito, para mi familia. Después, en el conjunto artístico, mediante una persona bien allegada, Cifredo Chacón, de la mano de él, me comienzan a incluir en los espectáculos teatrales del conjunto artístico integral de montaña, en los festivales que hacen los conjuntos. Ahí en teatro, ya comienzo a hacer mis cositas, comienzo a hacer mis cositas en la danza, la música, me comienza a llamar poderosamente la atención también, y ya, entonces, como a los 12 años, los 12 años exactamente, entré en la escuela vocacional de arte y hice los tres primeros años de la carrera de danza, en la Aveni Moret. Ya era clara entonces mi visión, ¿no? de que quería hacer algo más que el bichito dentro del teatro. Y hago el pase de nivel, pensémoslo así, ¿no? A la escuela profesional de Santa Clara, hago las pruebas de aptitud para, en la especialidad de teatro y danza, las dos. Y me aceptan para arte dramático, pero sigo, sigo ahí en la danza, porque todavía el folclore lo llevaba adentro, y así entonces hice tres años más en la especialidad de danza folclórica. Ya en la especialidad de folclore, como uno tiene que tener dominio de la música, una asignatura complementaria es la percusión. Tienes que aprender a tocar batá, y entonces la música ya ahí dentro comienza a retumbar más, 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 más. Llevo al Instituto Superior de Arte, entonces ahí sí hice la carrera de arte dramático, los cuatro años del curso de trabajadores. Y regreso entonces a Kumanayagua allá con un background del asunto, de cómo se mueve el arte y de que, en búsqueda allá de mi poética, al Teatro de los Elementos. Pues bueno, esencial es Tropatrapo en La Habana, que llego con Ángel Guilarte en La Habana y Octavio Borges, dos personas increíbles, que entonces me llevan a la calle a hacer el teatro en la calle. Y eso fue lo que dio esa voz que empodera al actor. cantar, recuerdo que todos los fines de semana Ángel tenía un ritual sábado por sábado, le dábamos la vuelta a dos, tres manzanas sobre, por allá por Zapata y Ea, que era donde estaba la sede de Tropatrapo, con los tambores, con los trapos del grupo, ¿no?, como vestuario. Y éramos un gran muñeco que se movía cantando. Y entonces eso te da un dominio de la voz impresionante. En el 2014, regreso al Teatro de los Elementos. Ya venía de La Habana con una experiencia que para mí me daba confianza, al punto de poder enfrentar el reto que fue Montañeses. Montañeses fue el colofón de un periodo, ¿no?, de Teatro de los Elementos en su investigación por la montaña que le da el premio Villanueva de la Crítica en el 2016. El personaje, el actor que estaba interpretando el personaje, en ese momento había, tuvo que viajar y Oriol me dice, Oma, hace falta doblar este personaje urgente. Y entonces el reto estuvo ahí, en la urgencia de construir ese personaje. Y lo demás es, ya ha sido articular todas las herramientas que uno tiene en función de la montaña del público. Los personajes que rondan todavía ahí en mi cabeza, está el primero, recuerdo cuando hice en la escuela, primer año, un cuerpo sin nombre. Ese personaje fue un personaje que me gustó mucho. Después, en Tropa Trapos, la poética de Ángel era que cada actor se construyera un personaje y ese jugular que tuve que interpretar en Tropa Trapos los dos años que pasé por el grupo, que es un jugular que cuenta y a partir de ese jugular nacen todos los cuentos. Lo tengo ahí, fresquito. Creo que de ese nunca se me ha quitado. Y después, bueno, aquí en en el Teatro de los Elementos, el personaje de joven, Antonio, como le decía yo, también creía, era un personaje que tenía que creer mucho en él y en el modo que todo lo que pasaba por su cabeza. Y después, entonces, ya con la visión, con María en Semilla Nuestra, el otro personaje que me gustó mucho, 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 fue el del Loco, porque el hecho performático de llevar el personaje dentro del público en la grabación fue increíble. No crea que no he notado que me mira con rareza. La prudencia es algo que se aprende en la familia. ¡Ah! ¿Usted quiere saber de qué planeta yo caí? Mira aquí, no, no, no mire mi rareza, no, no. Mira aquí, mira, mira aquí, aquí, y aquí, y aquí. Pobre yo, ¡no! pobre del que no conoce el delirio y la locura. Pobre de ellos, pobre de ellos, pobre de ellos. Y sepa que fue aquí, aquí, cerca, cerca, donde mismo usted y todos ellos que me miran. Mi delirio es encontrar los personajes de la ciudad que ya se fueron. La memoria... El trabajo comunitario en Teatro de los Elementos llega a... a lo más profundo del ser humano, del público al que tratamos y las historias que contamos. Eso es vida propia y entonces se recrea un poco a partir de la ficción, ya sea del poeta, del dramaturgo, pero uno está constantemente en diálogo con la realidad. ¿Qué le aporto yo a la asociación Hermanos AIS? Mi visión del mundo. En esa poética que tengo dentro con todas mis herramientas, creo que el arte lo utilizo como medio para educar para que se entere la juventud y el público en general de lo que a mi juicio es necesario cambiar en una sociedad que definitivamente la visión tiende a ser más humana. Y en esa misma medida entonces la asociación de Hermanos AIS me lo retribuye siendo parte del gremio de artistas más jóvenes que tienen sus necesidades ¿no? Y ahí compartimos y la asociación es el lugar idóneo ahora mismo. También pude darme cuenta que mi brazo derecho es más corto que el izquierdo. Puedo hasta llamarme eligió sardiñas pero no porque el eligio del que yo hablo tiene la piel negra por lo que pasó mucho más trabajo pero ese sí ese sí supo activar bien los golpes de la vida ¡BAM! convertirse en leyenda al personaje que quiero llegar es una pregunta bien compleja en mi condición de artista devorador primero tendría que organizar en un año las armas la danza la música y el teatro para hacer un unipersonal que integre todo eso en un mismo cuerpo y al mismo tiempo se mueva entre lo trágico pero lo trágico contado mediante el humor y no está lejos ese ese personaje anda por ahí rondando también así se nos muestra Omarito en las tablas y en fuegueras aunque como un joven inquieto y muy soñador discurre con los pies en la tierra y su poesía anclada a los extremos de la estrella más cercana a la luna porque soñar no está prohibido para ninguna edad menos para un joven de la vanguardia artística de la asociación hermano Saiz y y y y y